¿Cómo se ha convertido en la gestión de la gestión de Betina Romero a Emiliano Durán? ¿Con qué se han encontrado? Si se ha podido evaluar a fondo todo con aquello que se suponía que era la deuda que dejaba Betina Romero y toda esta suerte de descalabro de obra pública que hemos ido conociendo de manera sistemática y yo le diría dosificada. Pero bueno Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir como siempre, muy amable. Bueno, ¿cómo está el panorama de la municipalidad? ¿Qué han podido evaluar hasta ahora en estos dos primeros meses? Mira, claramente lo que un poco veíamos antes de que Emiliano asuma, una municipalidad que sobre todo en el último año ha tenido un descontrol muy muy grande, que ha dejado una deuda financiera muy grande, más de 7 mil millones de pesos sin pagar, con un montón de obras sin terminar, con lo que veíamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Que va, por ahí estaba en la mitad de un bacheo y quedaron los escombros 3, 4 meses tirados ahí o zanjas abiertas que no se terminaron y después las obras emblemáticas. El canal de Lerigoyen que lo venimos sufriendo con esta lluvia, el tema de la palúdica, la expalúdica que se acuerdan que se pusieron las chapas con la publicidad de Betina Romero y no hay nada dentro. Pero, es decir, obras emblemáticas que finalmente terminó la gestión y nunca, algunas ni se empezaron y otras no se terminaron. La verdad que creo que el final fue muy muy malo. Esta deuda de 7 mil millones, digamos, ya está definida, es completa, hay deuda flotante, porque había como mucho cheque que había quedado dando vuelta, esto ya está definido en ese número, está todo incorporado ahí. Podrán aparecer algún que otro reclamo previsto, nosotros creamos una unidad de análisis de contratos y deudas, esa unidad viene trabajando en estos temas y seguramente vamos a ir tratando de ponernos al día, ¿no? Porque en definitiva el Estado es uno solo, la municipalidad es una sola y tienen que de alguna manera poder hacer frente a todas estas obligaciones y estas deudas. Pero bueno, también en algún punto condiciona el principio de la gestión. En este caso, digamos, ¿qué posibilidades tiene la municipalidad? ¿Cómo se han encontrado con el estado de los acreedores, digamos, el estado anímico de los acreedores? En algunos casos, digamos, se pudieron solucionar, ¿quién en ánimo de solucionar? ¿Qué pasó con aquellas obras en las que se ha trabajado, digamos, intentando reencauzarlas de alguna manera y ver qué pasa? Porque hay obras que se van a tener que seguir haciendo en algún momento. Bueno, esa es la decisión que ha tomado el intendente, ¿no? O sea, más allá de las responsabilidades de funcionarios, más allá de alguna connivencia que puede haber habido entre empresas y funcionarios, al final de la película, los vecinos de Salta queremos que las calles se terminen de arreglar, queremos que las obras se terminen de hacer, queremos que las cosas avancen. Entonces, se está buscando efectivamente avanzar. De hecho, ya se está viendo, ¿no? Hay muchos lugares en donde había obras paralizadas que ya se han retomado, cuestiones que estaban sin terminar, que ya se han terminado en este corto tiempo. Y me parece que un poco esa es la función, ¿no? Emiliano siempre dice, bueno, está la unidad esta viendo lo que pasó y analizando. Pero mi deber con los vecinos es, para adelante, es tratar de buscar soluciones y de avanzar en ese sentido. Y creo que se está haciendo un buen trabajo. Se hizo un muy buen ordenamiento financiero al principio. Este, tratando de acomodar los números para que el municipio no sea el 70 u 80% solamente pagar sueldo, sino que podamos avanzar en las obras prioritarias que necesita la ciudad, ¿no? Se han encontrado, además, con un panorama político complicado, digamos, porque todo esto que está sucediendo con la atención política de la Nación a la provincia repercute directamente en el municipio. Pero más porque el municipio tenía muchas obras que estaban financiadas por la Nación. ¿Cómo afecta todo este panorama y cómo se ajusta, digamos, la municipalidad a este panorama complicado? Sí. Hay varias cosas que pasaron desde el mismo 10 de diciembre, ¿no? Hemos tenido un aumento considerable de la inflación, que está bien, podrá tener distintas justificativas, pero la realidad del bolsillo de los salteños es que en los últimos dos meses hemos tenido 20% promedio de inflación, lo cual ha sido muy fuerte. Además, el Estado Nacional prácticamente ha cerrado la mayoría de los organismos que tenían que ver con obras, por ejemplo, las obras de agua y cloaca, el Lenosa, los famosos fondos fiduciarios, de los cuales se nutrían muchas obras en el interior, con lo cual eso repercutió en la provincia y también, obviamente, en el municipio. Con lo cual, hoy por hoy, estamos trabajando con lo propio y con lo que, de alguna manera, a veces ayuda un poco también el gobernador Gustavo Sáenz, pero, en definitiva, cuesta al principio. Pero te diría que yo soy muy optimista de lo que vamos a poder hacer, porque, sobre todo, lo que se ha hecho es reordenar prioridades. Es decir, seguramente no van a ver al intendente comprando macetas y vamos a tratar de pavimentar muchas más calles. No vamos a pegar tantos carteles y vamos a tratar de que, efectivamente, se haga más bacheo. Creo que por ahí pasa un poco, por lo menos, lo que va a ser el eje de gestión de los próximos 10, 12 meses. Hay como muchas intenciones, por, digamos, todo este panorama nacional, de cómo se van empezando a readecuar y buscando alternativas de financiamiento a las cosas, ¿no? Digamos, dentro del presupuesto de la municipalidad, ¿cuánto del presupuesto es coparticipación provincial, cuánto es recaudación propia y cómo se pueden reajustar y qué se puede reajustar como para tener, digamos, un margen de trabajo? Bueno, el presupuesto tiene más o menos mitad y mitad, pero la realidad es que vamos a tratar de mejorar la recaudación propia. Se ha vuelto para atrás aquella medida de recategorización que había hecho Betina en algún momento de su gestión, si hemos trabajado sobre actualizar lo que son los tributos y que haya una actualización trimestral que permita que no sentir ese impacto tan fuerte en términos de recaudación. Y después teníamos, cuando Emiliano asumió, se encontró con casi 2.800 millones de pesos de anticipo de coparticipación, que se había gastado ya Betina Romero antes de irse. Pudimos con el gobierno provincial refinanciar eso y nos lo están descontando mes a mes, pero con un plan que sea previsible, porque la verdad que si nos descontaban el 100% iba a ser imposible trabajar. Entonces, como te digo, de a poco, poniéndole mucha cabeza a los temas, tratando de generar ingeniería, y después vamos a buscar en las obras más grandes, que las queremos hacer, bueno, algún tipo de, obviamente, de financiamiento, apenas el Estado Nacional salga de esta situación, apenas podamos tener otro tipo de alternativa, y obviamente alguna alternativa en organismos internacionales que también puede haber. Vos tenés mucha experiencia en el tema de los equilibrios financieros, te pido que me corrijas en lo que puede estar equivocado, pero hay como una suerte de ecuación respecto de lo que en los presupuestos debe tener, digamos, como tope máximo el pago de sueldos, porque si no después, digamos, se hace prácticamente inviable todos. ¿En qué parámetros está eso dentro del presupuesto de la municipalidad? Creo que es 50 y pico que no te puedes acceder. Sí, normalmente, para un municipio o para un Estado, no hablemos del Estado Nacional, donde los valores bajan muchísimo, pero para la provincia, para el municipio, tenerlo contenido dentro del 50% de sus ingresos es razonable. Claramente, acá, en cada paritaria, te vas un poco para arriba cuando se acuerda, y después, con el correr del tiempo, en una economía con inflación, va volviendo a acomodarse a esos valores. Yo creo que hoy está razonablemente, y creo que también los sectores gremiales han entendido, como lo ha entendido el propio Estado, de que ni podemos castigarlo con la inflación a los trabajadores, ni tampoco los trabajadores pueden pretender que el Estado solamente pague sueldo. Entonces, me parece que hay una conjunción de un trabajo ordenado, hay una buena relación, se discute, pero me parece que ahí hay un camino que hemos logrado construir en todo un tiempo en la Argentina, de entender esta situación, y en Salta, sobre todo. Pero, bueno, después, la ciudad tiene el contrato de la basura, que es grande, tiene el tema del alumbrado público, tiene las prestaciones básicas que tenemos. Cuando Emiliano asumió, en plena emergencia, de enero, lluvias, etc., no se encontró con todos los depósitos para emergencia absolutamente vacíos, habían entregado en el último mes todo lo que había, colchones, mercaderías, etc., a cualquiera con tal de no dejarlo para la gestión que viene, cuando tendría que haber sido al revés. Se encontró con un balneario cerrado, se encontró con cosas que a esta altura parecen insólitas, y creo que se reaccionó muy bien, ¿no? Me parece que hemos sufrido tormentas importantísimas, el municipio estuvo a la par de la gente, estuvo ayudando, estuvieron los funcionarios. La verdad es que creo que en el cortísimo tiempo que lleva Emiliano ha mostrado una impronta absolutamente distinta a los que nos tenía acostumbrados a la gestión anterior. Javier, quiero apelar a tu experiencia política para ver cómo estás viendo todo esto que está pasando a nivel nacional, digamos, con esta pelea, esta tensión entre la nación y las provincias. Esto da la sensación de inviabilidad de absolutamente todo, ¿no? Sin diálogo, con niveles que se van un poco más allá de la cordura en todo sentido, digamos, todo tipo de discusión, un presidente que insulta a todo el mundo, gobernador que quiere cortar el petróleo, el gas, bueno. Digamos, estamos medio navegando en la irracionalidad en muchas cosas, ¿no? Sí, a mí no me gusta, honestamente no me gusta por formación, por manera de ver la realidad, por lo que hago yo e hice en mi vida, nunca política, nunca dejé de trabajar en base a considerar que la búsqueda de consenso, de diálogo, es esencial en la política, que en definitiva, además, son relaciones humanas, ¿no? Porque el presidente no deja de ser una persona, por más que diga un montón de cosas extrañísimas, y cada uno de los actores, diputados, senadores, gobernadores, pasa lo mismo, y cuando vos forjás una buena relación personal de respeto mutuo, es más fácil llegar a los consensos. Cuando vos dinamitas el respeto mutuo, es mucho más difícil, ¿no? Pues ya se involucran emociones, y ahí estamos en un carril distinto. Yo creo que comete un error el presidente, por más que a sus fanáticos les guste y crean que la manera es ese agravio permanente, creo que comete un error, porque además, si uno esboza las 8 o 10 ideas más fuertes en términos de título que el presidente dice, probablemente muchísima gente en la Argentina estaría de acuerdo, creo que todo el mundo está de acuerdo, que hay que revisar los planes sociales, que hay que revisar qué pasó con el déficit fiscal que tenemos, que hay que ver qué empresas públicas funcionan y cuáles no, hay mucha gente que está de acuerdo. Muchos gobernadores lo dijeron. Muchos gobernadores estarían dispuestos a apoyar. Todos sabemos que el gobernador de Salta ha sido un gobernador que históricamente ha apoyado a los presidentes, incluso de colores políticos distintos a los propios. Ahora, mi ley se encargó de dinamitar todo ese tipo de relaciones, y a mí me parece peligroso, honestamente me parece peligroso, no me gusta, porque ¿qué sigue después? Una vez que vos rompés relación, una vez que llegás a esos extremos, ¿qué sigue? ¿Hasta qué punto la política tiene la capacidad de volver para atrás el hilo de la discusión y que no se haya desmadrado en la sociedad? Porque cuando yo insulto, cuando yo agravio, cuando la gente se empieza a enojar y yo veo ya gente muy enojada, de un lado y del otro, no importa, no sé hasta qué punto la dirigencia política después puede apaciguar cuando los ánimos ya están caldeados. Entonces me parece que es mínimamente imprudente, ¿no? Sí, porque además existe una cosa que es, digamos, disruptiva, como prácticamente todo lo de este presidente, que es que no existen los fusibles. Yo me acuerdo que antes, digamos, existía como una cadena de discusión que, digamos, empezaba en las terceras líneas, segundas, y el presidente quedaba como última instancia en caso que no se resuelva más abajo. El que salta todas las térmicas, digamos, no solo es el mismo. Digamos, no existen más los fusibles, no existe más nada. Entonces es muy difícil después volver. Sí, nosotros, los argentinos, digo, hemos naturalizado a una persona que soy nuestro presidente. Uno trata, yo trato de ser lo más respetuoso que puedo, pero que tiene facetas de su personalidad que no son normales. Nos parecen, como te digo, las hemos naturalizado, nos parecen parte del personaje, pero no es normal ni su entorno, ni cómo se maneja, ni las cosas que hace, ni las cosas que dice. Entonces, obviamente, hay mucha gente que seguía solo por lo que está pasando y dice, bueno, no me importa toda esa parte porque lo que está haciendo yo creo que va por el buen camino. Y es legítimo. El problema es que hay algunas alertas, ¿no? Uno mira y dice, ¿estará bien? ¿Realmente estamos en alguien que hace un personaje, pero tiene muy claro hacia dónde quiere ir? ¿O estamos hablando de alguien que reacciona de cualquier manera y simplemente el entorno trata de irlo ubicando como para que no nos vayamos mucho por la banquina? Y eso se va, digamos, nos falta mucho para que eso se descubra, ¿no? Si efectivamente estamos ante alguien disruptivo, que más allá de su show es una persona que sabe a dónde va, o si estamos ante alguien que efectivamente no sabe exactamente qué va a pasar y a la primera de cambio puede generar o puede reaccionar de cualquier manera. Yo creo que nos faltan muchos meses para que eso pase porque además la Argentina no está en una buena situación. No digo por culpa solamente de los dos meses y medio de esta gestión, probablemente por muchas cosas heredadas, pero digo, los argentinos tienen que comer, tienen que trabajar. Curarse. Exactamente. Entonces no es que podemos estar seis meses viendo cómo se pelean por televisión dirigentes políticos de distintos partidos, ¿no? Javier, gracias por venir como siempre. Muy amable. Gracias a vos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. 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 Gracias.